El goleador histórico de la selección nacional estaría de regreso a nuestro país y golaría con destino a Guadalajara en los próximos días. Y es que su abuelo, Tomás Balcázar, se encuentra hospitalizado en una clínica de la Perla Tapatía, tras presentar complicaciones de salud. El miembro del campeonísimo, Rojiblanco, tiene un estado de salud delicado, por lo que su nieto, Javier Hernández, estaría visitándolo en los próximos días. Desde su debut en Primera División, Chicharito siempre ha mostrado una conexión especial con su abuelo, siendo parte fundamental en la vida de Javier. ¡Gracias!